Bueno, pues aquí tenemos lo que tiene que hacer el primer ejercicio entonces lo primero que vamos a hacer es pedir la n hacemos un input y ponemos el texto que hemos copiado del ejemplo acuérdate de dejar este blanquito para que se quede separado bien, como un input siempre lee una cadena y nosotros queremos utilizar n como un número tenemos que convertirlo a entero vale, entonces, yo quería primero pues yo voy a hacer un bucle y que en range y voy a poner aquí n, vale print y vamos a ver vamos a guardar el programa y vamos a ver vamos a ejecutarlo python3 ejercicio1 entonces, ¿hasta qué número quieres contar? hasta el 15 bien, fíjate que me cuenta desde el 0 hasta el 14 ¿por qué? porque range empieza siempre en 0 y se para justo antes de llegar aquí por lo tanto, si yo necesito contar desde el 1 hasta el 15 que es lo que sucede aquí yo lo que tengo que hacer es en el range especificar que quiero que vaya desde el 1 hasta el n más 1 porque así llegará al 15 en este caso sería un 16 y como tiene que ir de 1 en 1 no pongo nada más entonces, lo guardo y lo vuelvo a ejecutar hasta que no me puedes contar 15 vale, ahora ya me cuenta del 1 al 15 bien ahora resulta que si es múltiplo de 3 tiene que escribir una cosa si es múltiplo de 5 otra y si es múltiplo de 3 y de 5 a la vez tiene que imprimir otra por lo tanto vamos a modificar esto venga, pues vamos a hacer voy a hacer if si es múltiplo de 3 ¿cómo sé que la i es múltiplo de 3? porque fíjate que yo no tengo que utilizar n yo tengo que utilizar la i que es la que voy a ir variando y va a ser vale, 1, 2, 3, 4 y 5 como hemos visto en la ejecución perdón que no he cambiado de escena vale, entonces lo que voy a hacer es si esa i es múltiplo de 3 es decir si el resto de la división entera me da 0 entonces diré pues imprime ¿qué hay que imprimir? bio pues imprimo bio vale si no es múltiplo de 3 voy a ver si es múltiplo de 5 entonces el if si la i es múltiplo de 5 es decir el resto de la división entera me da 0 entonces tengo que imprimir química y el último caso especial sería que fuera múltiplo de 3 y de 5 vale entonces pongo aquí el if y vale entonces copiaría esto control c lo pego aquí y quiero que sea múltiplo de o sea si es múltiplo también de 5 pondría esto y en ese caso imprimiría bioquímica vale pego esto y pego y aquí pongo bio vale entonces si no sucede ninguna de estas todas estas cosas else pues tengo que imprimir la i vale entonces acuérdate de hacer la indentación y vamos a probarlo que número está que número 15 fíjate que ah pues si mira tengo aquí el ejemplo y se parece bastante digo bastante y no exacto porque aquí me he imprimido bio y tenía que ser bioquímica entonces que es lo que está pasando pues si volvemos al programa vale si ahora pruebo con otro si pruebo con 45 veo que tampoco me sale nunca bioquímica bien entonces que es lo que está pasando lo que está pasando es que cuando la i es múltiplo de 3 y es múltiplo de 5 resulta que esta es verdadero y entonces me imprime bio con lo cual si es múltiplo de 3 y es múltiplo de 5 pues digamos que aquí nunca voy a llegar porque esto va a ser verdadero y me va a imprimir bio entonces una manera de arreglarlo cual sería bueno pues una manera de arreglarlo sería esta condición que fuera la primera que miramos vale primero voy a poner esta que es la más restrictiva entonces aquí tendría que imprimir bioquímica que es múltiplo de 3 y de 5 imprimo bioquímica que no puede ser múltiplo de 5 química que no puede ser múltiplo de 3 entonces modifico esto vale de esa manera al comprobar antes si es múltiplo de 3 y de 5 pues vamos a ver que ya nos funciona bien quince vale lo ves aquí me sale bioquímica y lo vuelvo a ejecutar pero con 45 vale me salen varios bioquímica bien esa era una posible manera de arreglarlo otra forma en la que lo habéis arreglado lo han arreglado algunas personas en el examen ha sido eh decir vale pues como se me está quedando aquí cuando es múltiplo de 3 y es múltiplo de 5 voy a decir vale si esto es múltiplo de 3 y no es múltiplo de 5 entonces no es múltiplo de 5 lo puedo poner como que es distinto de 0 vale eh bueno hacemos así con el blanquito vale cual que pasa si si no es múltiplo si es si no se da este primer caso pues que puede ser que si es múltiplo de 5 yo creo que imprima química pero eh quiero comprobar que no es múltiplo de 3 porque si no aquí me entraría cuando es múltiplo de 5 y múltiplo de 3 con lo cual tengo que volver a hacer lo mismo si es múltiplo de 5 y no es múltiplo de 3 y este sería el último caso vale vamos a probarlo 15 vale funciona bien fíjate que me sale bioquímica aquí todos los demás están bien y volvemos a probar con 45 y también funciona bien vamos a probar con entonces vamos a probar con todo aquí